Chicos, puede que esto os interese. Vamos a estar mañana, domingo, día 6 de noviembre, a las 16.00 hora de España, que posiblemente en Latinoamérica, depende del país en el que te encuentres, sean las 10, las 11, las 12 del día, en stream, ¿vale? En Twitch. Vamos a estar jugando muchos indies, va a ser un stream bastante largo, desde las 4 de la tarde hasta 10, 11 de la noche, jugando muchos, muchos indies, me gustaría jugar muchos Or Survivor, y sorteando claves de juegos. Tengo claves de Vinith Oresa, que lo subí hace un par de días, un roguelike de building, tengo claves del Soulstone Survivor, que es un nuevo Survivor bastante guapo, incluso clave de Scorn, o sea, tengo un montón de claves de juegos que me gustaría ir sorteando mañana a la gente que esté en directo. Y sobre todo, el plato gordo gordo, ¿os acordáis de una promoción que hicimos de G-Round, una plataforma en la que podía ser beta tester de juegos indies? Pues se han puesto en contacto conmigo de nuevo para hacer un stream patrocinado, que será el de mañana, y sortear 5, ¿vale? Ni una, ni dos, ni tres, sino 5 tarjetas de 50 dólares para Steam, globales, ¿vale? O sea, que funcionan en cualquier parte del mundo. Para las personas que se suscriban con el enlace que tendréis en la descripción, y dejen una review en el juego Immortal, ¿vale? En Immortal, cuidado, no en otro, en Immortal. Las 5 mejores reviews, tenéis que descargar la aplicación, tenéis que jugar el juego y dejar una review. Las 5 mejores reviews se llevarán una de estas claves. Y sortearé también una en directo, ¿vale? Entre los que estéis mañana en el stream. Lo dicho, va a ser un stream bastante larguito, bastante divertido, lo vamos a pasar de puta madre. Si no tenéis planes para el domingo, bienvenidos seáis, también me podéis recomendar juegos. Así que nada, perdonad por molestaros en este vídeo, perdonad por esta introducción, pero quería avisaros de esto. Tenéis todo en la descripción, el enlace para descargar G-Round, mi link de Twitch para que os vengáis al directo, y poco más. Esto será mañana, ¿vale? Día 6 de noviembre, a las 16 de la tarde en Españita, Latinoamérica, 10, 11, 12 de la mañana, por ahí, ¿vale? Dependiendo del país, búscalo en Google. Y poco más, disfrutad del vídeo y recordad, tenemos una cita mañana, ¿eh? ¿Qué tal chicos y heria? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Beginning of Isaac Repentance, ¿vale? Estoy subiendo esta serie en el canal principal, no en el secundario, aunque os recuerdo que en el secundario tengo una serie de The Beginning of Isaac, en el que llevamos ya 50 y pico episodios, ¿vale? En el que subo Repentance, Fiendfolio, Retribution, ahora ha salido Revelations capítulo 2, también lo voy a subir ahí, o lo subo en este canal y luego lo empiezo a subir allí, no lo sé, ¿vale? Os invito a ver la serie, la tendréis en la descripción, bueno, el canal lo tendréis en la descripción, además tengo un montón de series más. Y echadle un vistacillo, ¿vale? Que seguramente os interesa el canal, porque subo series completas, ¿vale? Series de juegos completos. ¿Qué haremos hoy? Daily Run, ¿qué ha pasado? G-Full, conoceréis la marca de G-Full, que son bebidas energéticas, si no me equivoco, tiene una colaboración con Isaac y han incluido una Daily Run, ¿vale? Una Daily Run que empieza así, empezamos aquí, vamos hacia Blue Baby y hay un ítem, un pedestal en la primera sala, una botella de G-Full, ¿vale? Creo que cambia bastante el juego y lo hace muy, bueno, distinto, graciasete, ¿vale? De hecho, hay un sorteo, si no me equivoco, en el Twitter de G-Full, que si haces la Daily Run y pones una captura en el tweet del sorteo, te puedes ganar una nevera de estas bebidas energéticas, customizada con Isaac. Yo lo voy a hacer, voy a participar, porque quiero esa nevera a toda costa. En fin, aquí estamos, estoy grabando, tengo audio, bienvenidos de nuevo a Isaac, espero que lo disfrutéis, y lo disfrutéis. ¡Pum! G-Full, G-Full, Risk Up! Vale, creo que cuando matas un bit... ¡Ja, ja, ja! Vale, ok. Ok, está bien. Coño, esto era el de uno, ¿no? Esto reroleaba los consumibles, ¿verdad? ¿Con una probabilidad de hacerlos desaparecer era...? No. Vale, no, he multiplicado el que no era, tenía que multiplicar el azul, soy gilipollas, lo sé, gracias. ¡Ja, ja, ja! Me ha dado un montón de stats up, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Vale, voy a llevarme... Voy a llevar esto, ¿verdad? Para proteger el pacto, supongo. Bueno, eh... He de recordar... Que posiblemente no haga falta. Que para jugar la Daily Run, no tenéis que tener mods activados, ¿vale? Tenéis que desactivarlos todos. Y si tenéis activada la consola, también tenéis que desactivarla, ¿vale? Porque yo me desactivó los mods y aún así no me dejaba yo... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y resulta que era porque tenía la consola activada. Yo utilizo la consola, pues, para cualquier cosa de creación de contenido, que suelo ser yo. ¿Puedo estar aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? Entonces tuve que... O sea, me acordé y desactivé la consola, tío. Mmm... Lágrimas pulsantes. No es lo mejor del universo, ¿verdad? Ah, por cierto. Ayer me tiró un parche también. Ayer u hoy. Creo que hoy. No me acuerdo. Me tiró un parche... En el que equilibran, balancean y buffan muchos ítems. ¿Vale? El... ¿Qué parche era? El 4.0... No sé qué parche era, ¿vale? Pero... Crafter Links hizo un buen resumen en su Twitter. Lo tradujo al español, lo cual está bastante bien. Y también algunos creadores como Sly... Han hecho resúmenes de los objetos buffados y los nerfeados y los cambios y demás. Y entonces está bastante bien. Yo no haré resumen ni nada, pero posiblemente quizá lo comenten en el canal secundario. O haga algún tipo de resumen. No lo sé. Bueno, resumen no, pero jugando lo voy comentando. Y... Y hay objetos muy tochos ahora. My Shadow, que era un objeto de mierda. ¿Os acordáis de My Shadow? Este objeto en el que te va siguiendo una sombra. Coño, ¿otro G-Fuel? ¿Otro más? ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Es la polla! Si lo multiplico, se sale por un lado, ¿no? Ahí está. ¡Hostia, se acelera la música también! ¡Qué locura! O sea, hay un G-Fuel al principio de cada piso. Cuando sale una recompensa sale una explosión. Y una explosión súper cut. ¡Joder, con las moscas! Gente, llevo unos días ya que hay un montón de moscas porque han abonado el campo de atrás. ¡Qué pesadas son! ¡Dios! Es lo que más odio de vivir en un pueblo, tío. Yo vivo en Castilla-La Mancha, ¿vale? En Españita, evidentemente. Los que salís de España conocéis Castilla-La Mancha. Es todo Prado... Prado, perdón. Es todo... Campos de cultivo. Es todo caballos. Y molinos. No sé, yo vivo rodeado de campo, coño. Porque vivo en un pueblito muy pequeño. Y joder, con las moscas, tío. Abonan el campo de atrás. Lo cual está bien, coño. ¡Eh! Hay latas chiquitas aquí. Mira, mira, mira. Hay latas pequeñas. Bueno, en serio me das. Hijo de puta. Hostia, la hitbox, ¿no? Bobo. Venga, es esta porquería. Venga. Esto es bastante bueno, papi. Esto es muy bueno. El Lost in Blood. Las latas vacías en el suelo. Coño, pero es que no veo. Con las explosiones. Gente, al final me muero, ¿eh? Pues eso, que abonan el campo y no veas cómo se pone esto de moscas, tío. Joder. Sorrible. Una bomba, por favor. Bombita. Me va a explotar el PC, ¿eh? En cualquier momento. Esa batería no sería mal, ¿verdad? Vale, hay una bomba ahí que la quiero. A ver si consigo una monedita extra. Monedilla extra. Perfecto. Trinket. Dame algo mejor que la porquería hasta que llevo. ¿Qué es eso? ¡No veo! Un gigante bit. Vale. Un poco por una bomba y romper una de las dos piedras que hay, ¿eh? Hay dos. También puedo buscar la... Bueno, puede estar aquí la secreta, ¿no? Así rompemos las dos cosas de un... ¡Ah, qué pena! ¿Bombas? Bomba doble. ¿Podemos romper eso también o podemos guardarlo? ¿Dónde estaba la...? Aquí. Vale, voy a gastar un corazón aquí arriba. No mereció la pena. ¡Nos vamos! Y ahora me va a llevar otro G-Full, ¿no? Ah, no sé si coger ese cofre rojo. Nah, me guardo la bomba que me queda. ¡Vámonos! Está interesante esta run, ¿eh? Otro más. 1.400. 20 de... Ah, pero son efectos aleatorios. Esto era Fawn Soul. Ah, es que era el que podía morir, ¿verdad? Eso hace pulsar el control. Me lo va a llevar. Voy a confiar en mi habilidad. ¡Coño, la mosca, tío! Me quiero matar. A ver, una cosa. Mierda, he duplicado la moneda. ¡Qué asco! No, pues... Se me ha muerto. Es que rebotan demasiado, ¿eh? Por favor. Las explosiones. Pasta. Parad, por favor. Esto es una fumada, ¿eh? Esto es una fumada. ¡Joder! Es que... La madre que me trajo al mundo. Vale, escúchame. Vamos a ir a por el corazón de alma, ¿eh? Me han reventado la puta boca. Voy a intentar que se multiplique. ¡Bien! Ah, pero claro. Te da uno de diferente categoría. No te multiplica el corazón a uno igual, sino que puede ser distinto, ¿sabes? Creo que ese es el nerfeillo que le metieron. ¡Joder, qué mal, tío! ¡Pru chup, 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 chup! Vale. El tesorito, dale algo bueno, tío. Por favor. Tengo el personaje ya al borde del crack. No puedo quitar ese corazón de ahí. ¡No, mío! Esto es una locura, tío. Espero que me dé daño, ¿eh? En el siguiente piso. ¡Qué guapo, tío! Vale, un corazoncito de alma. Roca marcada. ¡Uh, no la había visto! Me gusta el host hat. Me gusta bastante. Quería multiplicar esto, pero no puedo. Así que... Trae otro... Eh... Supongo que está aquí, ¿no? Nice. ¡Lo veo! A ver si puedo multiplicarla. No puedo multiplicarla. Bueno, podía, ¿no? Si mataba al boss... Ah... Pensé que había matado ya al boss, tío. Soy gilipollas. ¡Lo veo! ¿Esto qué era? Spirit... Vengeful Spirit. Ah, es verdad. Ah... Vámonos de aquí. La música, toda acelerada. Por favor, dame daño. Dame daño. ¡Ah, pero me ha quitado el tier delay! ¡Cállate! No sé si le he dado, eh. No sé si le he dado a la mosca. No la veo. What the fuck es esto? ¿Qué es esto? Se ha multiplicado la batería. ¿Me puede dar una pequeña? Me puede dar una pequeña. Te puede dar una batería pequeña. Gente, vamos aquí al chiquitín. Vamos a dejar ahí a Fawn Soul. A ver si le podemos sacar algún beneficio. No veo, coño. ¿Qué he multiplicado? Uh, el arma... El arma de The Lost. Está cojonudo ahora para el pacto, eh. Está muy... Pero que muy bien. Perdón. Gracias, gracias. ¿Qué me estás dejando? Vamos. Qué locura, tío. Qué guapo, eh. ¿Qué es esto? Lo multiplico. Agh, pero ¿por qué? Los objetos de mierda. Bueno, tampoco me hacen mucha falta, eh. Au. Tampoco me hacen mucha falta. Joder, tío. Es complicado, eh. Vale, escúchame. Suelta esto. Busca el alma. Para llevarnos algún pacto gratis. Estaría guapo, ¿no? Aquí. Soul of the Lost. Y me llevo esto y esto para abajo, ¿vale? Para no tener que estar recorriéndolo todo, tío. Vale, voy a dejarlo todo en el siguiente, aquí. Voy a dejarlo todo aquí. Ahí está todo. Vale. ¡Socorro! Uy, uy. Coño, de la puta madre. Perdón, gente. Pacto, pacto, pacto. Bien. Y objeto de vida. Ah, aumentaron el número de objetos en el pacto del demonio, eh. Aumentaron el número de objetos en el pacto del demonio. Vale, ¿qué me quiero llevar? ¿Qué? Ah, vale. Solo puedo llevar uno. Sad. Cada de los solo puede llevarse uno. Lógico. Hostia, que me va a dar ahora la latita. Ah, que el chiquitín este no es el que te da recompensas. Vale. Daño, tir de ley. Hostia, esto es como un proptosis, ¿no? De cerca hace más daño. Puede ser. Tío, el problema es... El tembleque este, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto. Se ha muerto el chiquitín. Este es el arma de Sansón, no sé. Diplopia. Cuidado, eh. Esto hay que llevárselo. ¿En serio no le da ahí? No veo. No veo. Papapira, papapira. Papapira. No veo. Hay que buscar vida, eh Como sea Es que el caos es súper complicado ¿Qué es esto? Es que te tienes que jugar esto ¿Me duplica los enemigos también? No sé si es cosa mía O los enemigos están duplicados, eh O sea, hay el doble de enemigos ¿Veis? Creo que hay el doble de enemigos Pues no me dan las moscas Y me dan las arañicas, ¿sabes? ¿Dónde me das esto, tío? Puede ser que con cada lata Se multipliquen los enemigos ¡Joder! Vale, hay que intentar duplicarlo Como sea Oh, pero me lo he dejado muy arriba Me da mucha pereza Me lo he dejado muy arriba Me da mucha pereza, tío Vale Puede estar aquí, la maldita La secreta Vámonos Y una cosa Estaría guapísimo Que el objeto Fuese para siempre La lata G-Full Y saliera en la super secreta O algo así ¡Ay! Que no lo he recogido Perdón Hombre, también puedes no recogerlo Si te gusta La configuración de disparo Que tienes ahora No se falta que le recojas ¿Sabes? Creo que voy a caerme con esto Tenemos 30 de ataque speed Nah Tengo que caerme con esto, eh Tengo que caerme así Eh, tiene delay, ¿no? Se multiplican los enemigos ¿Lo veis? Caja de amigos por 5 Qué barato, ¿no? Tengo que buscar vida Como sea, chaval Mierda Es que no puedo Van muy rápido Se me estampan, tío Uh, cartas de humanity Eso es genial Voy a tirarlo aquí, de hecho A ver si me da la caca Antes de seguir rompiendo Dame la caca, tío Injusto Ahí está la caca Vale, a ver si en estas cacas Me sale algún corazoncillo Vale Ah Que era el otro trinket que yo tenía Me los comí, los trinkets, ¿no? Pues me quedo la caca Ah, no veo Un poquito pocho, ¿no? Eh, no va a coger nada de eso Me estoy en diplopia Porque, en total No voy a coger la gente O debería Venga, va Vale, dime que esas explosiones No me hacen daño a mí Me llevo esto Me llevo esto Oh, corazones Qué rico Madre, la cantidad de bichos que hay Voy a recoger todas las latas ¿Vale? O sea, la build de antes Era increíble, pero Coño Gusanos, tío Cómo los odio Joder Es que no veo No veo, tío Perdón, no veo Vale, Easy peasy Bombas doradas ¿Quién es? Ah ¿Viva? No, no Buah Estoy fuera aquí Madre mía Voy a por la mitad de corazón Que deje abajo, ¿vale? Tutun 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 Ah Mira que hay uno Lockdown No, me da igual Blanco Me da igual A ver Nada bueno, tío Sal No Espera Esto sí me sirve No 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 me des esto Necesito vida, tío Otra lata Es que ya el problema No es el daño Ni nada El problema es Que no ves Explota todo Tan rápido Mantener la vida Es complicado, ¿eh? Vale Vale, ¿puedo gastar bombas? Dame, dame Cofrecito Dame algo Lo necesito, ¿eh? Vale, medio corazón me sirve No, dinero no Y me das vegars de los pochos, ¿eh? De los de... Bueno, pochos no son Pero Es que no me sirve Es la polla, ¿eh? ¿Qué hay? Uf, igual debería hacerme daño Y entrar ahí, ¿eh? Igual renta A ver, si me hacen daño Voy para allá Dios, voy súper rápido Vale Casi me ha sañado la mosca No la vi, tío Hijos de puta Vale Me han hecho daño Así que A ver Si es un objeto de vida Lo recojo, ¿eh? Cien por cien Si es daño o algo así Ahí se va a quedar Muertos Tus muertos a caballo Déjame moverme Vale Bro, dame algo Que me sirva Un corazón eterno Más que sea O algo así Ya está, ¿no? Joder Cuánto creep Vale Vale No A Hash ni Bueno, Hash Podemos reventarlo, ¿no? Con el DPS que tenemos Lo voy a intentar A Hash Yo creo que podemos Hacerlo a polvo Jifu Joder No me sirve nada De lo que hay aquí Qué putada Pero nada de nada, ¿eh? La tijera no está mal, ¿no? Mira, roca marcada Joder Cofre, tío Uh, esto me Me flipa Además, me baja un poquito La velocidad de movimiento Gracias El D-full Voy a cogerlo luego, ¿eh? Y el corazón eterno También lo voy a coger luego ¿Qué me ha dado, coño? No lo veo, tío Se ha atacado muy rápido Me muero, gente Me muero, gente Ataca muy rápido No tendremos que haber entrado a Hash Me arrepiento Pido perdón Ah No lo vi 66.200 puntos Escúchame El 2.980 del mundo Qué fumada De desafío, tú Y ha cambiado ya La Daily Run Ah, ya ha cambiado ¿Cómo es la nueva? La jugué cuando quedan 5 minutos, ¿eh? Ah, vale Tenemos G-Full también G-Full G-Full Eh, sí, sí No pasa nada Gente Bastante guapo, ¿eh? Muy buena colaboración Muy chulo Muy divertido Espero que os haya gustado Si es así Recuerda dejar un like Suscríbete Que esas cosas le flipan a YouTube El botoncito Y nada más Recuerda que en el canal secundario Hay serie de esto Por si te gusta el Isaac Y te gusta Mi Isaac Ahí lo tienes Eh, chao ¡Gracias!